Hoy tenemos una noticia a todo dar. La buena. Pues sí, una buena. Una buena entre todos. San Cristóbal de las Casas Chiapas. Los indígenas, el Consejo Indígena de Gobierno y el Congreso, María de Jesús Patricio Martínez, entregará hoy la documentación al Instituto Electoral para registrar su candidatura independiente a la presidencia de la República para las elecciones del año próximo, 2018. Así que ojalá que haya muchos que se inclinen, ahora que están tan desprestigiados los políticos que siguen a la greña, que eso nos convenza de votar por una mujer primero y luego que es indígena como muchos de nosotros, María de Jesús Patricio Martínez. Pues, ojalá. Yo creo que en la presidencia de este país se necesita alguien que tenga un conocimiento más amplio de las necesidades del país. Ah, ¿la crees incapaz? Para ser presidente de la República, sí. Bueno, pero pues algo que rescatemos de nuestra esencia. Pero además no hay quien... Si no decimos que gane y que va a ganar y que participe. Sí, además pues lo que hace falta más atención es en esos rubros, en el campo, en los indígenas, que son la mayoría de las personas. A veces pensamos que somos nosotros, pero no, son ellos. Sí, son los dueños a los que les hemos ido arrebatando. Y además ya hay un antecedente, el canijo de Evo Morales. Sí, no, pero yo creo que en ese aspecto, pues también ha estado muy abandonado el campo y es lo que necesita fomentarse el trabajo, sobre todo, de cualquier índole, pero que haya trabajo para todos. Sí, fíjate, si el campo se reactivara, tendríamos hortalizas, frutas, ganadería, tanto ejemplares grandiosos como el pequeño, bueno, hasta el conejo, el chivo, el borrego, todo eso. Sí, y es que te pones a pensar y dices, bueno, tenemos tantas cosas, campo, todo, y de ese lado del sur casi no hay mucha producción de las cosas, ¿no? Como ganadería y todo eso, más en el norte es donde hay, pero aquí en el sur, ¿no? Y podríamos sustentarnos. Sí, a ser autosuficientes, ¿no? Sí, no depender del tratado de libre comercio en cuanto a alimentación. Sí, definitivamente un país que progresa es porque tiene autosuficiencia alimentaria. Con maíz, con frijol, con trigo. También lo que está pasando, está desapareciendo la jonjolí, va a pasar a la historia. Nadie lo siembre. Pero sí, ese que censuraron también porque se hacían, pues, homenajes a nuestros dioses cuando llegaron los españoles, ese granito chiquito. ¿El amaranto? Alegría, exacto. Amaranto. Sí, yo creo que eso es lo que debemos de tener especial cuidado, ¿no? La estamos importando. Oye, importamos frijol y maíz, no puede ser. El arroz, no lo están haciendo de plástico porque ya no hay natural. Chino, ¿verdad? Sí. Oye, si nuestro país, ¿te acuerdas el poema? Es un cuerno de la abundancia. Que vuelva a hacerlo. Que vuelva. Y llega con su acordeón, tocando tan bonito como siempre. Chilo, Isidro Castro. Échale, Isidro. Ya no vuelvo más a amar, porque detrás del amor hay un sentimiento. Un sentimiento de dolor, en mi corazón lo siento. Ay, qué amargo sufrimiento, quisiera mejor morir. Yo no creía que tú me hubieras abandonado. Menos creía que tú me hubieras hecho paulado. Sí. Es un sentimiento de dolor, en mi corazón lo siento. Ay, qué amargo sufrimiento, quisiera mejor morir. Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Menos creía que tú Me hubieras hecho paulado Con sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Ay, qué amargo sufrimiento Quisiera mejor morir Cantando sentimiento de dolor Dice Adelita que no quiere votar Por nuestra representante indígena En las votaciones del año próximo Mira Isidro, a ver si la convenzo Nunca tantos gobernadores Han despertado sospechas Y son investigados Y algunos encarcelados Desde operaciones con recursos de procedencia ilícita Hasta peculado, fraude fiscal Y delincuencia organizada Además todavía hay órdenes de captura pendientes Contra uno más César Duarte Que estuvo en Chihuahua Los casos involucran A siete Siete rateros Que llegaron a la gubernatura Por el PRI Y dos Por el PAN Pues ya que Un cambiecito Un cambiezote Nueve exgobernadores En esta administración Nueve gobernadores Rateros Criminales Deshonestos Traidores a la patria Debían fusilarlos Aunque fuera con rifles de tapón De corcho No No Fusilarlos en serio ¿De verdad? Sí, claro Ay, canija ¿Estás brava, Adela? Héctor, no puede ser que Aspiren, que busquen Que convenzan a la gente De que voten por ellos Para eso, ¿no? Oye, ¿y no sería mejor Para esa gente Que es tan ambiciosa Y tan tremenda Que les quitaran Todo lo que se llevaron Y lo ocuparan en cosas Oye, lo que dijiste hace rato Que le hicieron al guerrero tlaxcalteca Ándale ¿Y será que se compongan? No Pero se van a arrepentir Más ¿No? Van a pensar ¿No? Los otros Sí, claro Van a servir de ejemplo Pues sí Esa fue la fórmula Que encontraron en China Para evitar funcionarios corruptos Vena de muerte Nada más aplica Para funcionarios públicos Oye Si van a decir Cada vez que se roben algo Esto me puede costar muy caro Los dejamos ¿Cómo se llaman Los cantantes italianos? Que crecen Y no tienen transformación De su voz Castratis Ándale Castratis Oye Oye Nueve Gobernadores Nueve De un solo sexenio No importa A ver Dímelo Nueve No es posible Que nos Dejemos robar Saquear En esa forma tan descarada Pero pues es que ¿Quién se les opone Cuando están ahí arriba? Pero existe la ley Tamagotchi Sí, sí existe Existe la justicia Pero cuando están Vamos a ver si Como dicen Algunos de ustedes Les pueden quitar Todo Lo Malversado Oye Pero es que Es un Cuento de nunca acabar Ellos les quitan Y ese dinero No sabes después Donde queda No, de repente Se lo reparten Yo creo que entre todos Los demás dicen Entonces ¿De qué sirve? Hay mucho dinero Vamos a volvernos Tú y yo Revolucionarios ¿Qué te parece? Nos unimos A la revolución De Emiliano Zapata Esos que cantan Ándale De perdida Sí Está como la Es que debo salir el sol Como hoy ¿Cuál cantan? Esa, ¿no? A ver Cada vez que veo Salir el sol Como hoy Nada más puedo Pensar en ti Descansar no es razón Para dejar Esperanza de un día Poder de alesar Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien En quién es el sol La distancia no es razón Para dejar La esperanza no es razón La esperanza no es razón La esperanza de algún día Volverte a besar Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Solo tú Sabes muy bien Quién es el sol Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú El tamagotchi Con esto de la revolución De mediano zapato Así se llamaban estos grupos ¿Y qué se llama? Este Mi forma de sentir Mi forma de reír Hugo Flores Ruiz De 68 años En Neucalpan Me parece bien Eso de los candidatos Independientes Pero si gana Un indígena ¿Quién los ayudaría? ¿Estaría preparada Esa persona? Pero si lo único Que necesitamos Es buena voluntad Y una persona Y una persona recta No le estoy diciendo Cuánto gobernador ratero Salió este sexenio Pues una persona No queremos No queremos a un Educado en el extranjero En las más famosas universidades No queremos a alguien Que hable en inglés Sino que A donde quiera que vaya Hable en español Y que les expliquen A los que no entienden ¿Qué está diciendo? Queremos a alguien Que tenga pensamientos Nobles ¿Eso bastaría? Ya lo demás Vendrá de ganancia No queremos un preparado Queremos a alguien Que sepa Donde se va a sentar Y por quién Va a luchar Por nosotros Arturo Juárez Nava 68 años De Azcapotzalco Me uno al señor Serrano Y voto Porque maten a los políticos Que han resultado Traidores a la patria Pero no fusilarlos Yo quiero Que los quemen vivos Bueno ¿Qué llegaremos De veras Nosotros A exagerar O ellos Están exagerando Y nos han Hecho Reaccionar así Ellos Ellos Pues entonces Ellos son Los que están propiciando Que los odiemos